Ser amable no es solo un comportamiento social deseable, es estratégico en tu trabajo. Sonríe, da primero, mejora la vida de los demás. A veces darás 10 y recibirás 7. A veces recibirás 2, a veces no recibirás nada. Por supuesto, algunas personas aprovecharán de ti. Puedes pensar que es injusto y amargarte, pero si das 0, seguro que recibes 0. Si necesitas llevar tu carrera y tu empresa al siguiente nivel, desarrolla una cultura de amabilidad. Contacta conmigo si necesitas ayuda con el cambio de cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!